¡Hola, chamitos! ¡Hola, chamitos! Este es Mariano Tawada. Este es José Luis Vázquez. Yo soy Manuel Parenzuela y esto es No Quiero Spoiler. El hogar que quiere tanto Edgar Ramírez que se ve completa hasta su peor película. Y bien fea, bien fea que estuvo. ¡Acción! ¡Acción! Bienvenidos al episodio número 24 de No Quiero Spoiler. ¡Wow! Sí, lo hicimos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! El día de hoy estamos aquí con nuestro amigo Manuel Parenzuela, que en un segundito nos estará contando qué hace y... ¿Quién eres y a dónde vas? Sí, esto se lo vamos a preguntar en breve. Rapidito, para salir de eso una vez, porque si no la gente... No, que yo ayudo demasiado, no quiero spoiler y no me dan saludos. Vamos a saludarlos, Mariano. Bueno, un saludo para Vanessa Morantes, que se encarga de todo nuestro visual. Para el Doctor Sonido, hola Víctor Lío, por hacer que mi voz suene tan bonita. Y un saludo para todos los demás, que son muy bellos y nos quieren mucho. Para Priscila Jaime, para José Tawada, los queremos, los adoramos. Bueno, rápidamente, si nos están escuchando en Spotify, coño, dale following. Sí, porque además Spotify te permite escucharnos en momentos más íntimos, cuando te hagan del baño. Sí, te hagan de íntimo. Ese es mi sueño, mi sueño. Sí, si tú me estás escuchando, persona o persona que está escuchando este podcast y estás limpiando el baño, por favor, házmelo. Tú me hiciste el día, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. Y bueno, nada, si están en los otros podcasts, coño, empiezas a escuchar sitios, empiezas a escucharnos en sitios normales. Porque hay gente que dice, no, te escuché en Xbox 360 Podcast, coño. Raro. Estamos en Xbox 360 Podcast. Raro, yo creo que sí. Ok, y ahora sí, este, Manuel Palenzuela, cuéntanos de ti. A ver, mi nombre es Manuel Palenzuela, como ya han dicho, yo soy cineasta venezolano que está comenzando. Me gustaría dedicarme al guión y a la dirección de cine. Bueno, ya lo estás haciendo. Sí, sí, lo estoy haciendo, es verdad. Actualmente estoy estudiando comunicación audiovisual, he hecho algunos proyectos. Recientemente participé en los gollo universitarios con un cortometraje llamado El Inmigrante. Brutal, aquí dejamos el enlace abajo para que le den cariño. Bueno, pero una pregunta, tú subes todos tus cortos a YouTube, ¿no? Sí. Por favor, vayan al canal de YouTube de Manuel. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Manuel Palenzuela. Como Manuel Palenzuela o en Instagram, también pueden verlo todo como arroba cinemapalen. Ustedes tienen que ir a ver los cortometrajes de Manuel, o sea, son espectaculares. Y estén atentos, que tiene bastantes cosas en el horno que está cocinando, que hemos tenido el privilegio de ver adelantos. Sí, la verdad que sí. Tiene el sello de aprobación de NQS. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar de The Last Dames of American Crime. Nombre cortico, fácil de recordar. Sí, The Last Dames of American Crime. Terrible. Oye, sí, esta película, les adelanto, es como un chiste de papá, es larga y mala. O sea, es como... Pero ¿de qué va? Cuéntamelo. Dura dos horas y media. Cuéntamelo porque no he entendido. O sea, genuinamente, esta sinopsis que vas a dar me va a ayudar. Porque yo necesito darle un sentido a las dos horas y media de película que vi que no entendí. No entendímos nada, tuvimos que después leer por ahí de qué va la película. Así de mala es. Y esta es la muestra máxima de que no quiero spoiler. No solo habla de películas que recomiendo, sino que habla de lo que está pasando. De lo que está pasando y te pone en contexto. ¿Pero y esto qué es entonces? Como un canal de noticias de cine. ¿No quieres spoiler? Sí, ¿no? Wow, me encanta que estamos en episodio 24 y todavía como, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué va? ¿Qué es esto? No, no, no. Sí, definitivamente hablamos de lo que está pasando en el universo en plataformas digitales. Y te ponemos un poquito de contexto. Entonces, esta última película de nuestro queridísimo Edgar Ramírez, única persona, parte de Mauricio Di Pietro, autorizada por la comunidad heterosexual para decir que es atractivo, sin riesgo a sonar homosexual. Yo creo que cualquier hombre heterosexual puede decir que Edgar Ramírez está divino, exquisito. Tranquilamente. Delicioso. Ok, ya me emocioné. Yo tenía que verlo para antes. Ok, ¿esta película de qué va? Esta película va de, bueno, de un mundo distópico, donde van a autorizar esto que se llama el API, el API, que vendría siendo como una medida que te insertan un chip en el cerebro. Esto no es spoiler. Más bien, les estoy haciendo un favor que no tienen ni idea. No, no. Me van a agradecer todo lo bien. Por favor, si van a ver la película. De verdad termina de escuchar la sinopsis que va a contar José Luis, porque es que es imposible que te enteres de otra manera. Yo no me enteré. O sea, yo vi las dos horas y media y no me enteré. Ok, te meten este chip en el cerebro y entonces a partir de esta fecha que le pone el gobierno, que tiene como un conteo regresivo para aplicar el API, no puedes cometer más crímenes. Como que si vas a cometer un crimen, se activa ese chip e inhabilita esa fuerza de voluntad tuya para cometer un crimen. Entonces, ¿qué hace? Edgar Ramírez y su pandilla, que en verdad es como un culito y el novio el culito, se ponen de acuerdo como que vamos a aprovechar estos Last Days of American Crimes para destrozar todo, pues, para hacer un desnal y aquí no vamos a volver locos, aquí vamos a volver a robar un billetal. Un pelo como la purga, ¿no? Un pelo como la purga, cruzado como con la casa de papel, pero mucho más miserable. O sea, esta gente pretendía hacer el robo más grande de la historia y eran tres huevones, pues. Y la secuela de Last Days of Venezuelan Crimes. Oye, algún día llegará el Last Days of Venezuelan Crimes. Esa es la verdad. Hay una Venezuela sin crime. Alianza por una Venezuela sin crime. Se cayó ese país, vamos a ponerle otro nombre. Porque sin crimen no existe. Así que, bueno, nada. Esa es básicamente la sinopsis. Y de ahí para adelante lo que queda del resto de la película es confusión. Oye, pero yo te voy a decir... Esta película es completamente, no sé, absurda. Mira, te digo lo que pienso. Mira, lo que tú acabas de contar me pareció interesante. O sea, es una premisa, una idea que me... O sea, lo acabas de contar y estoy en plan, ok, cuéntame más. ¿Sabes qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Entonces no entiendo cómo una idea que me parece buena, o sea, que genuinamente me parece explotable. Sí. ¿Cómo me la contaste tan mal y tan larga? O sea, no me la podías contar bien contigo. Esta película es un chiste, papá. Dámelo, dámelo. ¿Y qué opinas tú, Manuel? ¿Qué le decimos a la gente que está con esa duda, con esa diatriba de la veo o no la veo? A ver, yo primero les recomiendo que no la vean porque es terrible. Pero es la prueba de que, no sé, el cine es una cosa muy ambigua y que quizá un buen guión no tiene que ser una buena película, e incluso una película con un mal guión y con una buena cinematografía o bien llevada a cabo puede llegar a ser interesante, ¿sabes? O sea, depende, al final es un conjunto de todo, pero esto es una muestra en como nada funciona, de verdad. Sí, nada, lo único que funciona es la belleza de Edgar, pero eso funciona siempre bajo cualquier contexto. Yo también salgo de la iluminación. Sí. Estuvo bonito. Pero claro, apunta, apunta de belleza de Edgar y de la iluminación no tienes una película. Exacto. Y menos de dos horas. Dos horas y media, que esto y los otros. O sea, no, y después cada vez se vuelve más absurdo. Que además una película de dos horas y media tiene que ser un planteamiento muy bueno, porque tú en dos horas y media necesitas ir al baño, necesitas comer, ¿sabes? Yo me tengo que detener mi vida dos horas y media para ver tu película. It better be good, ¿sabes? No me hagas eso. Sí. No, no, y esta película es un cliché andante. El género de esta película básicamente es... Imagínate que vas a tu sitio de confianza de películas piratas, ¿no? A tu panadería, a tu tipo que se estaciona al lado del puestico de perro caliente, tú vas a tu sitio de películas piratas favoritos. Este señor tiene en... Demuestra, tiene sus 10, 15 películas típicas, ¿no? El atraco de Edensel Washington en un banco. La misma. Vin Diesel es una niñera, pero a la vez es una madrina. La Roca. La Roca, no sé qué. De repente Jumanji, de repente tienes un poquito de otro cliché por todos lados. Ok, el género de esta película es... Agarra esas 15 películas, mételas en una licuadora y tienes una merengada maldita de una pésima película. O sea, esto tiene... De repente cuando pasas la primera hora de la película que piensas que va de algo. O sea, y aquí están conmigo y no lo vamos a decir por respeto. Yo no sé qué, porque es mejor hacer spoiler porque creo que dañaríamos menos la película de lo que ya viene. Pero bueno, en fin. A partir de la hora... Pero tú le estás dando esta película hasta con el tobo. No, no. Yo le estoy dando con todo lo que tengo. Yo estoy drenando que si pego es que vengo arrastrando que si en mi casa. Me tengo que ir a mi casa porque me robaron y tal. No sé qué. Y yo le iba a drenarla con el pobre Edgar. No, esto no tiene que ver con Edgar. Yo sigo mando a Edgar. Pero bueno, a partir de la hora, esta película es... O sea, como un mix de todos los clichés posibles que puede tener cualquier película. Pero... Y hay un personaje específico que obviamente no diremos quién es, pero hay un personaje específico que si la ves te vas a dar cuenta que, o sea, a una persona no le pueden pasar tantos clichés en su vida. Sí. Y ni que tenga 70 años y además es un pana que tiene 20. ¿Cómo en 20 años te han pasado tantas cosas? No vale. Suicida, te mataste ya. O sea, ¿por qué? Yo creo que va a tener algo positivo para, por ejemplo, los que son estudiantes de cine o les gusta este tema que es que si se fijan pueden ver aquí una lista de las cosas que no deberían hacer cuando quieran hacer una película. Entonces aquí si ustedes hacen todo lo contrario que es esta película quizá puedan llegar a hacer alguna buena película en su vida. Ok. Y me encanta que dejo una lista de tips de que no hacer una película. No, y es verdad. O sea, y se aprende muchísimo más de las películas malas que de las películas buenas porque todo es películas buenas y tú dices ah, no, qué fácil es esto. Y luego ves esto y dices, Dios mío. Hacer una película buena es difícil. Es difícil, es jodido, es muy jodido. Y no te basta ni siquiera con Edgar Ramírez que tú dirías tengo Edgar Ramírez y ya esto va a funcionar. Pero es que yo no puedo entender una cosa bueno, sí, eso, justamente hacer una película buena es difícil. Yo no entiendo cómo Edgar, un tipo como Edgar está involucrado en películas así. O sea, en serio, este es el tipo de películas en que Edgar Ramírez tuvo que haber salido a los 20 años, chico, no ahorita. No ahorita que tiene ese recorrido, esa trayectoria, cómo Edgar se involucra. O sea, leyó el guión antes de firmar un contrato. Cositas ricas mil veces mejor que esto. O sea, el personaje de Cacique de Cositas ricas creo que, coño, tú tampoco. Y que yo tampoco, ya es demasiado tarde. Sigue siendo mejor. Yo soy novelista. Pero explíqueme una cosa porque yo no sé del cine, del mundo del cine. O sea, yo soy actriz, yo soy Edgar. Ok. Yo no leo primero el guión antes de firmar un contrato. Hay muchos intereses de por medio. Sí, yo creo que primero se te presenta el proyecto, tú vas a un casting, me imagino, en el que te dan un pedazo de guión. También depende, por ejemplo, nosotros podemos ver la última película de Alfonso Cuartes, en Roma, en la que ni siquiera sabían los actores que estaban grabando hasta el día de la escena, que era una cosa loquísima, fue un experimento que hizo. Entonces, ¿sabes? Varía mucho, depende de la película en la forma en la que están, pero normalmente el actor sí conoce bastante bien. No entendí eso de Roma, explícalo. Cuando hicieron Roma la película, a los actores no se les dijo qué iban a rodar, de qué iba la historia, era como completamente confidencial. Entonces, de hecho, hay un documental... ¿Y los diálogos también entonces? Sí, sí. Sí, sí, los diálogos, algunas partes sí, pero era bastante confidencial. Pero de hecho, hay un documental en Netflix que es de cómo se hizo la película, que explica que, por ejemplo, había escenas en las que estaban comiendo en una mesa, entonces les decía a la niña que actuara de una manera. Y entonces, cuando se repetía la escena, les decía que actuara de otra manera completamente distinta. Entonces, ya los actores no sabían dónde agarrar él y lo hizo. De hecho, si consigo el video, también lo dejan en el enlace, que en Joker grabaron la parte cuando él entra al programa este, que es como una especie de un late night show que es con Jimmy Fallon en el programa de este donde él entra. La graban como 23 veces y las 23 veces son distintas. O sea, él le dio carta blanca a Joaquin Phoenix como que vuélvete loco. Entonces, hay una donde Joaquin Phoenix entra y le da un beso en la boca a la señora que está sentada y le va como si le va a dar la mano al presentador y lo hace como que ve, ve, ¿sabes? No sé qué. Luego hay otra donde él siempre rolla como las cortinas y se vuelve todo loco. O sea, que sí tú puedes tener una noción del proyecto del veringenal en el que te estás metiendo, pero yo creo que al final del día es un acto de fe, es un acto de sentir ok, te conozco por tu trayectoria como director o como guionista o como lo que sea, confían en este proyecto y vamos a echarle pichón. Oye, que heavy ser que... Pero nunca tienes una certeza. Qué difícil ser actor o actriz entonces. Te jugabas la carrera. Claro. O sea, wow, no lo había pensado nunca. Sí. Pero sí, muy feo. Edgar merece estar en la película mejor. Que también Netflix a veces, últimamente ha estado produciendo contenido como si fuera una panadería como tú comentabas anteriormente. De que siempre está sacando contenidos nuevos, entonces, si tú ves la premisa es una premisa muy comercial que se pudiera hablar en otras películas con cosas decentes. Entonces, en un primer momento pueden decir como, coño, es una película de Netflix que me puede dar reconocimiento ¿sabes por qué no hacerlo? Ah, no, evidentemente. Pero luego cuando también está muy mal hecha pasan estas cosas. De hecho, la crítica, o sea, nosotros la estamos dando con todo, en especial yo, pero la crítica la está dando aún peor. Yo creo que yo estoy manteniendo mi nivel de... O sea, todavía estoy siendo una persona cívica y educada. O sea, tú lees las críticas y había una que decía que el verdadero crimen americano en esta película es el crimen que te están haciendo cuando la estás viendo. Muy fuerte. O sea, que el verdadero crimen de la película es tú estar viéndola y que te tengas que quedar viéndola. Sí, sí, sí. Tipo, la audiencia sufre esas dos horas y media para que tú termines de contarle algo que fue más... Exacto. De la historia. Y a mí eso me genera como un pensamiento de... ¿Saben cuántas películas buenas, cuántos buenos guiones se tienen que escribir al año? ¿Cuántos de esos buenos guiones se producen? Y luego pensar que de lo que se produce también hayan este tipo de guiones. Claro. No lo puedo entender cómo se le da tanto dinero a una mala película. Es una grandísima... Porque además es una película que en cada escena agarran así un millón de dólares y que toma. Tiene demasiado presupuesto esta película. O sea, tú ves explosiones y choque de carros y una gente con la cara quemada y no sé qué. Esta película tiene demasiado dinero. Demasiado. Y, bueno, otra cosa que decía la crítica, que el mérito... Imagínate tú, el mérito más grande que tiene esta película es que logró ser hecha. O sea, lo mejor que tiene esta película es que se logró hacer. Eso es como el mérito más grande de Dios mío. Te aplaudo que seas tan mala y te hicieron. Y es verdad en ese aspecto. Y tú también debes estar súper de acuerdo conmigo. O sea, yo pido de verdad desde aquí tres segundos de silencio para todos los guiones buenos que nunca se convierten en películas. No, vale. ¿Qué es eso? Jajaja. Ok. ¿Qué es este romanticismo? No es demasiado triste. Lo que te quería decir también es que también demuestra esta película que como Hollywood está estructurada en la que de verdad la gente que ya tiene fama son las que pueden llegar a ser escuchados. Y porque, bueno, había una cosa que me recuerdo que me decía uno de los profesores que es que si un productor de cine o algo se lee la primera página de tu guión y continúa es porque ya más o menos le gustó el proyecto. Si pasa ya en la segunda página es porque ya de verdad le gustó y si pasa de la décima es porque ya tiene intención de producirlo. Y aquí cuando tú ves un ejemplo como este y dices ¿qué pasó? ¿Quién es yo? Que seguramente este señor ya tenía ya tenía cierto nombre en la industria entonces ya es mucho más fácil a partir de yo estoy seguro que Tarantino te puede llegar con la idea que sea y ya va a ver pero Tarantino siempre va a tener ideas buenas pero claro no pero es eso también o sea y aquí voy a defender un poquito al sistema y a la máquina enorme de Hollywood explotadora y opinión impopular pero es que esto no es una creación de Hollywood esto es una creación de Netflix o sea ahora estamos hablando de una bueno pero Netflix era nuevo Hollywood claro pero de una gran máquina alterna alternativa y se nota y se ve la diferencia porque yo te garantizo que si no existiese Netflix esta película no lo hubiese hecho ¿por qué? que eso es lo bueno Netflix toma demasiado riesgo y gracias a eso tiene cosas como Black Mirror ¿qué sabes? o Maniac ni por el coño Hollywood haría algo como Black Mirror últimamente creo que Netflix está apostando más a la cantidad antes que la calidad claro pero entonces la contraparte es esa Hollywood toma demasiadas precauciones de que lo que se haga medianamente esté direccionado a algún tipo de target esto que hicieron con aquí fue tan arriesgado y que no va a nadie pero también creo que eso es lo que le da tanto poder a Netflix ¿quién puede competir con Netflix cuando sacan tantas cosas? es que parece en serio una panadería Netflix todos los días te trae algo nuevo es como que prueba la nueva pizza de hoy hoy sacamos pancanilla de verdad también por eso nada puede competir con Netflix porque ya no es solo la calidad que es debatible la cantidad ¿qué productora puede competir con eso? y vienen haciendo cosas de calidad muy bien de hecho el 95% de lo que hablamos aquí es de Netflix y el 75% de eso está increíble o sea que no eso no es ningún problema pero sí es cierto que pasan estos fenómenos que uno lo ve por cariño porque uno quiere su Edgar y lo que sea que haga brother o sea Edgar ¿qué tiene que hacer ese señor para que no lo queramos? yo creo que de verdad Edgar se puede lanzar a político y lo vamos a seguir apoyando ¿sabes? no sé, Rick yo creo que lo próximo que se viene va a ser como un canal que te venda varias canales de streaming por ejemplo que te pongan Prime Netflix le dice así y te hagan un paquete yo lo he hablado aquí muchas veces yo lo he hablado aquí muchas veces pero viene el chiste ok crean esto vamos a ponerle lo que sea ¿no? stream devisor ok está stream devisor el SD ok todo el mundo no, no tienes SD no tienes stream devisor y puedes ver HBO Prime lo que sea ok mira la locura porque ya te das a cuenta ok entonces tú lo abres y tienes Amazon Prime y cambias y tienes HBO y cambias y tienes Netflix la televisión de antes descubrimos la televisión redescubrimos el concepto de la televisión literalmente a veces evolucionamos tanto que involucionamos no, y va a haber un momento en el que los únicos problemas que quedan de televisión aún que son que si que si yo programas de entrevistas programas de noticias yo creo que se van a tener que sumar a estas propuestas en streaming claro y ya van a quedar como grabados y van a salir pero entonces ¿qué viene después Globovisión Plus? sí, sí, sí oye otros tres segundos de silencio que este podcast es súper fan de Vladimir a la una y ya dejó de existir yo no soy fan de Vladimir a la una y hablo en nombre de Marían y de mí y este podcast es extremadamente fan de Vladimir Villegas somos muy fan de todo lo que hace no te permito que hable tres segundos de silencio vale gracias en serio Vladimir a la una por haber sido parte de la televisión nacional te vamos a extrañar no, yo lo que creo es que sí de alguna manera Vladimir a la una va a existir en Netflix ¿sabes? o en por decirte algo o sea pero sí yo creo que la televisión grande va a evolucionar a eso que tan poco contenido va a quedar en la televisión es que cada vez hay menos no va a quedar se va a morir se va a morir la televisión está muerta le queda está en enfermedad así sí, sí, sí está terminada está con la máquina oxígena conectada de hecho es un es un signo de que se te cayó la cédula que estás viendo televisión si alguien te dice que no que estás haciendo no, estoy viendo televisión se te cayó la cédula el otro día vino mi papá a mi casa y me decía ¿cómo vive sin televisión? o sea si yo quiero ver si yo quiero ver las noticias ¿qué hago? y yo papá me meto en mi app de El País y leo las noticias pero y si tú quieres ver papá lo veo en Netflix la televisión es una basura la televisión no existe y él no lo podía entender él me decía así como que ah, ok ¿sabes? es lo que dice nuestra generación no sabe lo que es la televisión o sea ya yo no uso televisión o sea fuimos la la generación de transición porque evidentemente sí crecimos con ellos o sea yo recuerdo aquellos momentos viendo mis novelas tú tienes cable en tu casa y dependiendo que a las nueve pasan la película que me gusta sí pero no es por mí porque yo también me pasa lo mismo de que no que quiero ver el telediario y pasan todo ese bendito día viendo tú tienes televisión sí, sí, tengo televisión pero no a ver, tengo un televisor no, pero me refiero tú pagas televisión por cable no, no, no no, viste es que yo tampoco tengo yo tampoco tengo para qué voy a pagar televisión la gente que la tiene es porque le vine con el paquete del teléfono del internet o lo que sea, claro que te lo meten ahí como para que a mí me preguntaban es más, ¿sabes qué? yo lo estoy pagando a mí me preguntaron ajá, pero no, porque ¿dónde voy a poner ese decodificador? sabes que la vaina claro, entonces Movistar yo no quiero eso ¿dónde voy a meter ese aparato? no, no, no y es absurdo además porque cuando pruebas las dulces mieles de ver lo que tú quieras cuando tú quieras ¿para qué cojones yo voy a usar el cable que ellos me dicen a mí qué tengo que ver y cuándo lo tengo que ver? no, porque como tienes un decodificador es como DirecTV que un minuto de silencio para Dios no, tres segundos por eso en este podcast salvábamos tres segundos no, pero pero total es como DirecTV tú puedes ir para atrás y grabar pero igual no es lo mismo no lo tienes en demanda no es que tienes una no tienes a la carta opciones y quiero ver esto no, es que ok, grabé las últimas cuatro horas y media de que esas cuatro horas y media dos horas son de comerciales ojo sí, terrible terrible qué incómodo terrible todo esto representa un reto para todo porque representa un reto para el marketing o sea, el marketing en televisión se murió ¿quién ve ahora spots publicitarios? mi papá nuestros papás la gente ninguna marca que el target sea nuestra edad va a ser un spot publicitario de televisión no, pero están los spots en Instagram claro, por eso la publicidad se fue el marketing se volvió digital todo en general está cambiando y está o sea está habiendo como un cambio de paradigma actualmente en el consumo de contenidos en general así sea de publicidad o sea de cine o sea de series de ficción completamente en todos los aspectos es así procedemos a calificar yo le doy a la película dos Edgars dos de diez Edgars me encanta porque Edgars de pana se merece ser una unidad de venida totalmente mira, yo le voy a dar también dos dos bidones de gasolina y medio dos bidones de gasolina y medio oye qué tantas faltas hacen en nuestro queridísimo país Mariano ojalá pudiese mandar dos bidones y medio de gasolina ojalá pudiese coño, si me lo pintas así entonces es alta película porque dos bidones y medio de gasolina es aquí un tesoro tú me estás hablando de adrenalina en Venezuela es casi una película pornográfica por la cantidad de gasolina que hay en esa película Dios mío a la gente se le hace la boca agua viendo esa película qué bolas que llegamos a este punto oye pero ya eso es para otros podcast eso es para el bonus sí, exacto este que el bonus de hecho es cuando le escribes a Mariano por DM y entonces yo me encadeno a hablar exacto ese es el bonus nada yo yo no voy a ser tan generoso como ustedes yo les dije que yo lo iba a hacer y yo lo voy a hacer yo le voy a dar cero de diez Edgars tristes es que no no tengo de dónde agarrar no y además que siempre siempre soy el más generoso yo aquí siempre tú das un siete y un nueve tú das un nueve y un diez yo me vuelvo loco pero es que aquí o sea no es por pichirra es porque genuinamente no tengo de dónde agarrarme o sea esto para mí es un estándar de una mala de una pésima película o sea yo puedo agarrar esta película además sabes como que todo en escala numérica no se trata de objetivamente un número sino de que es para ti un cero y que es para ti un diez el cero no existe el diez tampoco para mí cero es esto y exacto diez vendría siendo no sé una película como Get Out que la recomiendo muchísimo eternamente entonces claro Get Out es un diez y esto es un cero y en base a eso tú me puedes decir cualquier película y te digo qué tan cerca está de esta o qué tan cerca está de Get Out no es bueno no es bueno de verdad que no lo es no es completamente subjetivo eso pero el punto es que a ninguno nos pareció que era una buena película ni que estaba cerca no pero bueno entonces nada si quieres cuéntanos un poquito de qué está pasando en el universo Manuel Palenzuela a ver bueno tenemos bueno tengo varios proyectos en mente que quiero revisar ahora pero quedaron un poco detenidos tengo un corto llamado Retro que ya va a salir pronto y lo vamos a estar metiendo en festivales spoiler alert está increíble es un thriller ambientado en Caracas en los años 80 muchísimo otra cosa o sea leíste una estética a Caracas que bien en mente no tiene así que muy bien eso fue la idea un poco este y nada seguir produciendo cosas seguir haciendo cosas nuevas y esa es un poco la idea por ahora y ya el próximo proyecto cortometraje sea cual sea meterle bastante y llevarlo a un buen festival bueno lo que quieras estar atento de lo que está haciendo Manuel pues nada en arroba cinemapale en instagram que es la red donde estás más activo y bueno en youtube también igual aquí dejamos unos pequeños enlaces para que vean los cortometrajes que has hecho que bueno nos mostraste este describir una carta conexión inmigrante el inmigrante que fue el último y retro bueno retro que se viene pronto se viene pronto yo te quería hacer una pregunta ¿cuál es como el reto más grande de producir un corto? o sea es el guión o sea ¿cuál es la parte más complicada de producir una película? que el reto más grande es llevarlo a cabo sabiendo que no tienes muchos de los medios y que va a depender casi en la mayoría de ti ¿sabes? porque cuando uno está comenzando no tienes el dinero quizás no tienes no vas a tener casi presupuesto no vas a tener ningún equipo realmente y todo depende de ti llevar eso adelante y también saber manejarse emocionalmente y saber saber gerenciar cada una de las áreas que te va a tocar a ti ser productor te va a tocar ser director de foto te va a tocar hacer pasar por todas las áreas claro es un trabajo y llevar ese proyecto a cabo creo que es una de las cosas o sea la producción que fuerte que y la preproducción también es bastante complicada y me gustó porque claro cuando te hacemos la pregunta ¿cuál es el reto más grande de producir un corto? tú te imaginas algo físico te imaginas algún tipo de obstáculo que pase en tu vida y prácticamente lo que nos estás diciendo es que el obstáculo más grande es luchar contra ti mismo y tener esa perseverancia y tener esas ganas de resolver creo que actualmente en verdad tenemos todos los medios antes cuando una persona no tenía para grabar pero actualmente todo el mundo tiene un teléfono todo el mundo puede conseguirlo tienes un primo que tiene un teléfono eso sí es que siente el Tamacuro un saludo al Tamacuro tengo un primo que tiene un teléfono imagina un saludo a la comunidad cinematográfica de tu cupita mierda yo sí me meto en peor sí que ganas de que te odien ok pero el mundo es que pueden hacer sí no hay nada que te lo imponga más que querer rodar y empezar a hacer cosas de pana Manuel es el mejor ejemplo de la perseverancia yo no puedo creer no lo dijiste Manuel tiene 20 años y ha producido cuatro cortos que están increíbles de verdad ve a su canal de YouTube a verlo no lo puedo creer sí bro o sea me hace sentir que he hecho yo en los últimos 23 porque si ahora sé que además ni siquiera tengo 23 tengo 22 no sé ni qué edad ves lo que le hiciste ya no se sabe ni su edad Manuel todo esto es tu culpa todo es culpa de tu éxito Manuel bueno vamos a despedirnos José Luis te voy a contar dónde estamos cuéntame dónde estamos me puedes buscar a mí y a mi amigo José Luis que estamos en Twitter Instagram Spotify Apple Podcast Google Podcast y en YouTube y en Twitter también estamos creo que también lo dije pero no me recuerdo ah bueno imagínate ya Manuel nos dejó tostados los dos con consejo además recuerda recuerda que también nos puedes escuchar mientras estás en el metro yendo al trabajo o haciendo cositas limpiando el baño y dando unos platos volteando una cachava yendo de la 6 of America oye de verdad porque lo puedes hacer a la vez le quitas el audio a la película y en tu interés lo mismo y tienes la combinación perfecta porque tienes el audio nuestro pero la visual de Edgar entonces ves a Edgar yo creo que es la mejor forma de escuchar este episodio sí y yo creo que es la mejor forma de cerrar este episodio también así que bueno muchas gracias por venir cuídate del dulce y cuídate de las malas películas y apóyanos confiamos en ti bye bye